¡Ya estamos listos! ¡Ya estamos listos! ¡Ya estamos listos! ¡Aluce mi amigo! ¡Dia Rumpo! ¡Dia Rumpo Lulia! ¡Y esa mano es arriba, 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 arriba! ¡Eh! 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 ¡H� persecution! ¡Ya está listos! ¡Gracias! Amén. 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 Que la reta sonrisa es fin Dice Que me manda en todo el estreno Que me manda en ella Para que sepa Que hay un sonido en la vida Yo soy Yo soy de la carne ¡Gracias!